¡A despertar! ¡Ay, pero dejame un ratito más! ¡Y bienvenidos a un nuevo video de YouTube! ¡Gorda! ¡No puedo más! No la apagues, que si no no te despiertas. Esto es un... ¡Una mañana con nosotros! ¡Yes! Mira, madame, es la primera que se despierta siempre. ¡Ay! ¡Que me dejes! Son las 10 en punto de la mañana. Es el primer video de YouTube que vais a ver con el pelo blanco. A ver esto que me he puesto. Una mañana con nosotros. Vais a ver nuestra rutina, los skincare, desayunos, todo. Aunque hoy va a ser un día un poco más especial, porque vamos a hacer... ¡Bebé! ¿A que te tiro un vaso de agua? No. Como te duermas, te juro que te lo tiro. No me voy a dormir, estoy desiertísima. Estoy tan segura de que se va a quedar dormido. Vamos a coger, por si acaso, un vaso de agua. Os prometo que si me veo dormido, se lo tiro. Lo prometí de dormir. Lo vamos a coger hasta acá. Se regaló una chica súper mona. Se llama Isidora, no sé si la conocéis, que es de México. Pones Cristóbal y pones la cara de nada. No me voy a pasear, tampoco le voy a echar tanto. Aquí está. Por favor, por favor, que se haya dormido, por favor. ¡Vamos, señoría! Amor, ¿qué haces? Estás loca Adam me destapó Te estaba chupando la cara y digo Buah, me va a destapar así que te lo tiré un té Amor, ¿qué haces? Mamá, ¿qué hiciste? Yo quise despertarle con besitos y bonito Buenos días, mi amor Esto va a ser la venganza, eh Te vas a enterar Más de un papá, te enteró ¡Viva el amor! ¿Lo hubiese hecho justo? En comentarios, ¿qué broma? ¿Queréis que la haga Celia? Porque es que se va a arrepentir Bueno, cortamos el vídeo Vamos a abrir las versiones Hay que aprender a perdonar en relación Y no seguir recordando el pasado ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy secándome, no? ¿Que estoy empapado? Hostia, qué cara de diablo tiene el hijo Ayer me corté el pelo Amor, ¿tú sabes qué? ¡Qué daño! Me lo enlizaron y me he levantado que mi pelo bastante bien Adivinar qué me hice en el pelo Hay que pe... Hay que peinarse de abajo a abajo Bebé, ¿tú sabes que te veo en el espejo? Entre la cámara y el espejo Para un momento No, antes que te lleves Aguanta Oh, mira le voy a dejar Fierta Fierta Me ve ¿Venga? Ah, ya hört Vamos a cepillarle los dientes a madame Es muy importante cepillarle los dientes Porque a madame le huele mucho aliento Así que voy a despedir Despillarle los dientes Madame te tienes que lavar los dientes Hay que ser higiénica Que mirad que raro es Después lo que hay que hacer es Coger al perrito y metemos No, 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 no No me estaba enterando Ahora vamos a por la chucha Bebé que asco le doy una oreja ¿Se comió una oreja con pelos hace unos días? Que asco Que tiene pelos La otra Muy bien Intentando guardar la chucha Y esconderla para que nadie se la coja Como hoy tengo un poco de prisa Y me voy a hacer ya el skin care Primero me pongo estas cositas de aquí Que son como unas muñequeras Para que cuando haga así La aguanta Pues no me moje las mangas Para la cabeza Siempre me pongo Yo tengo como este Pero para la cabecita Con el lacito Que es súper mono Pero no lo encuentro hoy Vamos a ponernos Esta diadema que tengo misma Y ya está Antes de decirme el skin care Me quiero poner el aparato Como duele Y para lo que me preguntáis Que si duele el aparato Si que duele Empezamos con el skin care Lo primero que yo hago Es limpiarme la carita Con el limpiador facial Que es de Cera B Por si lo queréis saber Vamos a humedecer un poco la carita Masajeamos bien la carita Y nos la enjuagamos Y a toquecitos me la seco Después me he hecho Mi serum favorito Que es el serum hidratante De ácido hidrolónico También es de Cera B Y sinceramente Me lo llevo a todos lados Me ayuda un montón En la hidratación Y es que os lo prometo Y es que me deja la carita hidratada A las 24 horas del día Está desarrollado con dermatólogos Así que mira Yo estoy más que tranquila Que no hace falta decirlo El ingrediente estrella de este producto Es el ácido hidrolónico Acabo de encontrar Lo que estaba buscando Y ahora me trae esto En serio Uy, no me trae la cara ¿Ves? Y así el pelo no toca nada Vamos a continuar No se me ha quedado nada De más a la cara Que es a mí lo que más me da miedo Cuando me echo un serum No ha pasado ni dos minutos Y mirad la absorción que tiene Que está la carita perfecta Y probarlo y me decís Y por último Para el contorno Tenéis que saber Que no es lo mismo El serum de la carita Que de los ojitos La crema reparadora de Cera B Los tenemos bien por el ojito Vamos a preparar Cerepitas ¿Qué? ¿Creps? Son creps Son creps Son creps Tienes gramos de mantequilla Y he hecho un montón Porque se ha bugueado Y así Me falta de lucha Y si se le doble es Huele por un mutan rojo Vale, vamos a echar un poquito Madre mía La que estamos liando La que estamos liando chiquito Vamos a darle la vuelta A ver qué tal Vamos a ver quién lo hace mejor Si Cristóbalo o yo Ya se está en el auto La perdedora Ostras que bien ha quedado Que soy el mejor Mi primer crepe Vamos Toma Toma Os prometo que en su vida ha hecho un crepe así Amor, ¿desde cuándo haces tú el crepe así? Decidid vosotros quién ha ganado Mi crepe El de Cristóbal Amor Pues no creo que se quiere comer un crepe que está caída Se está rompiendo Vamos a comer el crepe Vamos a maquillarnos en un segundito Y vamos a hacer una transición Ahora sí que sí Ya estaríamos bien guapas Y solo falta enseñar el outfit Y nos cambiamos Yo me voy a poner este vestido Y yo me voy a poner este pantalón A ver si ¡Me caigo! Mirad que guapa estoy Hasta aquí el vídeo de hoy Suscribiros ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!